Estoy terminando ya entrando lo que sería Avellaneda, les quería mostrar esta parte Esta es la avenida Hipólito Yrigoyen Voy a hacer un pedacito por Hipólito Yrigoyen para que la vean Esta avenida atraviesa toda la zona sur, toda la zona sur Va cambiando de nombre, después llega, creo que hasta, por lo menos hasta Alejandro Korn llega O hasta San Vicente, no estoy seguro Muestro este pedacito de Yrigoyen cuando arranca en el partido de Avellaneda Luego va a pasar el partido de Lanús, luego va a pasar el partido de Loma de Zamora Acá está el Carrefour Dicen Maxi Carrefour Bueno, no termino de entender bien Acá había un boliche de unos 80 Después fue Bailanta, bueno nada, les quería mostrar esto Bueno, esto que ustedes ven acá Dice frigorífico La Negra Esto es la antigua entrada La antigua entrada del frigorífico La Negra Voy a ver si la puedo tomar de acá dentro de la estación de servicio Acá se ve del otro lado, como si estuviéramos de adentro Este frigorífico se cerró creo que en la década del 70 Luego en la década del 80 permaneció cerrado, abandonado Toco de oído, gente, por favor Y después en los 90 Principio de los 90 89, 88 Fin de los 80 Abre un shopping Que fue uno, si no el primero, uno de los primeros Que fue en Buenos Aires Que se llamó Shopping Sur En el edificio de este famoso frigorífico Que ya estaba cerrado De hecho esta calle se llama Obreros de La Negra La calle que va por allá No acá, allá Luego cierra el shopping sur A mediados de los 90 Principio de los 90 Principio de los 90 91, 92 Cierra el shopping sur 93 Y Toco de oído Lo demuelen Demuelen el edificio Solo dejan la entrada La entrada esta que está acá Para que yo les mostré Y construyen esta cadena De supermercados franceses A Carrefour Esta calle se llama Obreros de La Negra Esta es la calle que yo les decía Fíjense Ahí está el cartel Obreros de La Negra Se llama así porque Por acá entraban los obreros Al frigorífico ¿Sí? Por esta calle Ya no existe nada de esto Así que Nada Ahora hay un supermercado De mierda francés Perdón, pero es así Allá va el tren Roca Seguimos por la calle Obreros de La Negra Las vías del paracarril Roca Y El carrefour El carro Del paracarril Roca Eleogo